Yo compré esta Mercedes, esta Benz, es Mercedes, resulta que ya no la voy a ocupar yo, ya ven que he hecho muchos videos diciéndoles que lo que no voy a ocupar para que ustedes sepan y si a alguien le interesa o lo quiere, entonces esta Benz es para 15 pasajeros, entonces yo me voy a agarrar una de guía, me voy a agarrar una de unos 12 pasajeros o una de 10 pasajeros, aquí está la Benz, esta ya, pásate. No güey, pues al paso que vas, así como te veo cabrón, vas a acabar en un bocho con un cierreño cabrón, la neta, en un bocho con un cierreño, porque pues primero eran 4 o 5 gatos, no, luego ya le metiste otras cosas, luego ya querías traer una pinche banda, pero güey, ¿para qué cabrón? ¿Para qué? Vas a meterle los mismos 20 pendejos con una banda que con un cierreño, güey, y con el pinche cierreño, cabrón, te ahorras todo, güey, agarras un pinche bocho, tú lo manejas, la lagartija va de copilota y los otros dos pendejos atrás, güey, güey, no mames, te ahorras un chingo de lana y comidas y todo, güey, lo malo es que no sé qué vaya a hacer el torombolo, porque pues ya no vas a necesitar que toque ahí como pendejo, lo puedes llevar como mono epiléptico para que baile, pero pues no, no, porque no cabe, güey, a menos que vayan apretaditos atrás, pero mira, güey, te digo, al paso que vas con un cierreño a todísima madre, güey, la neta, pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepamitotes de parte de su amiga, la kiki, sincero y honesto.